Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Tarifa 2022 El acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre la tarifa de Itaipú para el 2022 garantiza la continuidad de importantes proyectos encarados por la BIN nacional en todo el territorio paraguayo. El valor de 20,75 millones de dólares kilowatts mes permitirá ingresos adicionales de unos 220 millones de dólares al país, de los cuales 140 millones de dólares serán para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional a través de la ANDE y 80 millones de dólares para inversiones sociales. Actualización tecnológica Siga adelante el plan de actualización tecnológica de la Central Hidroeléctrica Itaipú, el proyecto de mayor envergadura después de la construcción de la propia represa, que demandará una inversión aproximada de 900 millones de dólares. Este emprendimiento representará un importante salto tecnológico en los sistemas de comando, protección, regulación, supervisión y control de las unidades generadoras y del vertedero. Puente de la integración El puente de la integración ya está ensamblado. El pasado 17 de agosto ambos extremos de la megastructura se unieron tras la colocación de la última dovela en el centro y de esta manera cada vez más se acerca la congresión de un sueño largamente anhelado por todos los paraguayos. Para principios de septiembre se prevé la culminación del hormigonado y de los demás trabajos que permitirán la circulación por la calzada. Itaipú financia esta segunda conexión con el Brasil por 84 millones de dólares. Obras viales en municipios Mediante el convenio entre Itaipú y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, varios municipios de seis departamentos del país son beneficiados con el mejoramiento de avenidas. Este programa de regularización asfáltica aumentará la conectividad y calidad de la infraestructura vial en las localidades generando además polos de desarrollo. El aporte destinado para el emprendimiento asciende a 1.700.000 dólares. Concurso Turístico Se realizó el lanzamiento oficial de la primera edición del concurso interbarrial Energía que Mueve el Turismo, iniciativa promovida por Itaipú a través de su asesoría de turismo. El certamen está dirigido a pobladores de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. Los participantes tendrán la posibilidad de destacar las potencialidades de su comunidad en las áreas de deporte, medio ambiente, turismo, arte y cultura en un encuentro a realizarse en la costanera de la citada ciudad.